Mashiro Murasaki 007 dice ¿Y cómo funcionan las granadas de plasma? Las granadas de plasma en el universo de Halo son el artefacto explosivo más común de las fuerzas de infantería del Covenant. Con un diámetro de 14 centímetros y un peso aproximado de 900 gramos, la granada de plasma tiene el tamaño de una toronja grande o un melón pequeño. La capa exterior de la granada de plasma está hecha de un material inteligente capaz de modificar sus propiedades físicas. En el caso de la granada de plasma, el material cambia su densidad y viscosidad para permitirle a esta adherirse a ciertas superficies. Dentro del cuerpo de la granada nos podemos encontrar con los siguientes dos componentes. El primero de ellos es un gas refrigerante el cual se encarga de mantener la temperatura óptima en el generador de plasma de la granada. Y el segundo de ellos es el generador de plasma que se encarga de llevar la carga explosiva. Pasando a la activación, cuando el interruptor de la granada de plasma es presionado por primera vez, el gas de esta empieza a ventilarse, lo que causa una desestabilización en el generador de plasma de la granada. Al momento de soltar el interruptor, que comúnmente es cuando se lanza la granada, la capa exterior empieza a cambiar sus propiedades de densidad y viscosidad para poder adherirse a ciertos objetivos. Pasados unos segundos, el refrigerante termina de salir del cuerpo de la granada, lo que conlleva a un aumento rapidísimo en la temperatura del núcleo. Debido al extremo y casi instantáneo aumento de temperatura, el núcleo explota vaporizando todo lo que tenga a menos de 3 metros de distancia. Sin embargo, todo el calor producido por esta explosión es reducido rápidamente debido a que no hay campos magnéticos que concentran el plasma, y este termina evaporándose. Sin embargo, aunque se esté fuera de la zona letal de 3 metros, una persona sin la protección adecuada puede recibir daños por calor de la onda expansiva de esta granada, como también será alcanzado por alguna de las partes de la granada o por objetos en el suelo que hayan salido despedidos a grandes velocidades. Y de igual manera, la detonación de una granada de plasma genera un campo electromagnético que si bien no es tan potente para desactivar vehículos como lo vendría siendo el disparo de una pistola de plasma cargada, es suficiente para alterar el funcionamiento de algunos sistemas electrónicos no tan protegidos. Muchas gracias a Wicho117 por esos dos dolarotes, le agradece bastante. Chavos, les invito a ser parte de mis streams de Twitch. Si bien ahorita no estoy jugando mucho Halo allá, les invito a ver cómo está el desmadre y tal vez les guste y se queden. ¡Gracias! ¡Gracias!